¡Chicooooooos! ¡Por fin ha llegado el día! ¡Por fin música épica! Espérate, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se hace esto? Vamos a hacerlo profesional. Canción épica que usa TheGrefg. Ha llegado el momento. El momento que llevo esperando cerca de dos años. ¡Lo pone en el título! ¡Lo pone en la miniatura! Bueno, ya está, ¿no? En plan de... ¡Pero por fin! En la tienda de Call of Duty Warzone. Sí, venimos aquí y le damos apoyo a un creador. Y escribimos cuatro dígitos. S, I, N, A. ¡Apoya a un creador! ¡Apoyamos a Sina! Ahí está, por fin tengo código de creador en la tienda. Y os aviso de lo siguiente. Lo primero es que muchas gracias a toda la gente que ha estado apoyando los vídeos, mi contenido durante estos diez años que llevo haciendo Call of Duty. Gracias a Activision también por haberme dado esta oportunidad. Porque la verdad es que es súper limitado el programa de apoyo a un creador. O sea que gracias a Activision por la oportunidad. Y muy importante chicos, el código está de momento sólo disponible en Warzone. Probablemente hoy, cuando salga la nueva actualización, ya sí estará disponible en Vanguard, en Cold War y los siguientes Call of Duty. Pero yo os recomiendo que si queréis apoyarme, todo lo que compréis lo hagáis a través de la tienda de Warzone. Y muy importante, Sina, en mayúscula. O todo en mayúscula o todo en minúscula. Que si no, se raya el juego que flipas y no lo pilla. De hecho, bueno, estoy grabando esto... ¿Qué horas son? Son ahora mismo las 12 y 26. Ahí está. Las 12 y 26 de la mañana cuando estoy grabando esto. La season nueva, la season 2, sale esta tarde a las 6 de la tarde. Evidentemente estaremos en directo en mi canal de Twitch con la nueva temporada. Y toda la gente que compre el pase de batalla de la temporada número 2, apoyándome a mí, apoyando con el código Sina. Toda la gente que vaya a comprar el pase de batalla, que me etiquete por Twitter, por Instagram, unas stories mencionándome, arroba sinapsi yt, mi Twitter de sinapsis, lo tienes justo aquí abajo, te va a aparecer ahí de la nada, justo abajo de mi cámara. Y entre toda la gente que me ponga fotos, vídeos en Twitter y en Instagram, voy a sortear dos pases de batalla cada semana a través de mis redes sociales. Tanto por Twitter como por Instagram. Así que si queréis ganar Call of Duty Points o un pase de batalla gratuito, simplemente tenéis que hacer eso, etiquetarme en Twitter y en Instagram utilizando el código Sina en la tienda de Warzone. Pero hay otra cosa que tengo y es que habrá que colocar esto justo aquí encima. No os hacéis a la idea del tiempo que lleva este texto metido en mi OBS. Literalmente no os hacéis a la idea, pero lleva mucho, mucho tiempo guardado para darle a ponerse y que esté en condiciones. Y creo que aquí lo que va siendo hora de hacer es también... Está chulo el nombre de sinapsis con el atómico, que de hecho, como justo tuve la operación, pues no he podido jugar con el atómico en Warzone o en directo, va a ser la primera vez que lo juegue. Pero creo que va siendo hora de cambiarse el nombre, ¿verdad? ¡Nuevo nombre, chicos! Vamos a poner de nuevo nombre... ¡Uf! Es que no sé si puedo poner tildes. ¿Se puede poner tildes? No sé si me deja poner tildes. ¿Qué es mejor? ¿Códigosina o Codesina? No sé qué me gusta más. ¿Vosotros qué decís? ¿Códigosina o Codesina? Es que Code... A ver... ¿Codesina? ¿Codesina? Es que yo creo que queda mejor código, ¿verdad? Hostia, solo tengo una ficha restante. Si no me gusta cómo queda el código... Si no me gusta cómo queda el nombre, me tengo que esperar seis meses, ¿eh? ¿Cómo queda mejor? ¿Me voy a levantar las gafas de eso y todo? A ver... Código... A mí me gusta más cómo queda código que Code, ¿no? Codesina, parezco, tío, que soy de un clan de sniping de 2014. No, no. Voy a poner... ¡Códigosina! ¡Confirmamos con...! ¿Qué ha pasado? ¿Está confirmado? Imaginais que he escrito... ¡Se ha confirmado! ¡Se va a cerrar el juego! ¡Está confirmado! ¡Está confirmado, chicos! ¡Confirmadísima que tenemos ya el código de creador! Ahora se me tiene que reiniciar el juego. Dame dos minutos. Ah, bueno, mientras se reinicia el juego. Sí que os puedo comentar lo siguiente. Bueno, yo de mi vista sigo bien. Hoy voy a estar el primer día desde el miércoles que tuve la operación que voy a jugar. Tengo aquí, literalmente, mi cargamento de gotas. O sea, literalmente cada dos por tres tengo que... ¿Qué dice esto? ¡Que no me puedo conectar, maternet! ¿Qué dice? Y bueno, literalmente cada dos horas me tengo que echar gotas en los ojos. Estoy todo el rato... ¡Vergotas! 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 Tengo todo el rato ¡Vergotas! En los ojos. No me conecta con los servidores, puto Warzone. Bueno, no sé, a veces me pasa esto cuando reinicio el juego y no me deja entrar. Y tengo que reiniciar el router, el PC y demás. Si alguien sabe cómo solucionar eso sin tener que reiniciar el router, pues estaría guay. Yo soy el primero que se ve raro, pero creedme que el despertar y poder ver... ¡Qué tremenda fantasía! ¿Sabéis lo que ha sido peor? Que he tenido que hacerme otro Face ID en el móvil, porque claro, el móvil me reconocía con las gafas. Pero en el momento en el que, claro, estoy sin gafas, pues no se me desbloqueaba el móvil. Y he tenido que volver a hacer lo del Face ID, que tienes que estar aquí dando vueltas con el cuello y tal. Casi me escalabro. No me reconocía el puto móvil sin las gafas, cuchillo. ¡Nos metemos aquí a Warzone Pacífico! Y aquí lo tenemos, chicos, el nuevo nombre de la cuenta. Código Sina es el nuevo nombre. Por si lo veis por ahí, un Sina así o un Simbiosis, que no sé yo, ahora mi nombre es este. Que entre que me he cambiado el nombre, que me he quitado las gafas, literalmente... ¿Dónde está el para los mejores mandos y qué has hecho con él? Pero chicos, esto no es todo lo que tengo que comentar en este vídeo. Porque dije que esta semana se iban a venir dos bombas. Esta es la primera, que ya tenemos el código de creador. Código Sina en la tienda. Y la segunda bomba... Es que el viernes vais a tener una nueva canción, no parodia, sino canción original aquí en el canal. Que claro, estaba esperando a que me confirmasen lo del código para poder sacar ese tema. El código ya está activo y me complace eso. Anunciaros que el viernes se viene nueva canción aquí en el canal que, sinceramente, vais a flipar. Solo quiero decir eso, que el viernes estéis muy atentos, tanto aquí al canal de YouTube como a mi Spotify, donde están todos los temas subidos. Porque creedme que no os esperáis lo que se viene el viernes. De verdad os lo digo que... De hecho, en vez de daros hype tontamente, ¿por qué no os pongo un poquito de canción? ¿No os parece? Mira, aquí está. Hasta ahí, hasta ahí. Que todo el mundo lo aprenda. Código Sina en la tienda, chicos. El viernes, nuevo tema. Tenemos ya código de creador en Call of Duty. Y esta tarde tenemos nueva temporada de Warzone y de Vanguard, que estaremos con el pase de batalla, los cambios del mapa, las nuevas armas. Estaremos a tope en directo en mi canal de Twitch. Siempre y cuando, pues, mis ojitos aguanten. Que yo creo que sí. Que yo creo que ya después de 4 o 5 días habiendo estado descansando y tal, yo creo que hoy ya estamos en point para darle caña. Estaré jugando así, literalmente, los próximos días. De esta manera. Así que, chicos, luego nos vemos de vuelta por aquí en el canal. Etiquetadme en Twitter y en Instagram utilizando mi código de creador. Y nos vemos luego con la temporada número 2 de Vanguard x Warzone. ¡Adiós!